muy buenas a todos bienvenidos a minecraft estamos aquí en mechanical blocks servidor multiplayer y bueno que vamos a hacer pues mira me apetece hacer un poco exploración la verdad me apetece mezclar un poco y recoger un par de cosillas sobre todo algo de diamante que no tengo apenas el lácteo cuando entras al neeres son jol fungla y spaince spice y muso maizlans mesas y esta sabana momento guardianes casa de brujas aldea flames roofer forest nos vamos a de stronghold si tampoco hay mucho que hacer en el stronghold la verdad que hay hay tantos portales ahí está salida al spawner de sietos aquí hay algo hecho es lo que quiero comprobar vale esto aún está en fase de creación pero ahora no me apetece poderme hacer granjas sinceramente en este episodio es que no sé me apetece hacer un poquillo así como de exploración y descubrir algo no tenemos ninguna mini shaft así que creo que lo que voy a hacer va a ser irme hacia zona de yo que sé dónde están las planes aldea en las planes vale voy a ir para allá brujas aldea planes aunque al lado de la jungla había una aldea eso me acuerdo yo pero bueno vámonos para esta quiero ir a esa aldea y a ver si encuentro una mini shaft es que normalmente he encontrado un mini shaft en planes sé que puede aparecer en cualquier terreno pero parece como que en planes es más propicio pero vamos a ver dónde está esta aldea tan lejos está tan lejos está está más cerca la de la jungla madre si al lado de la jungla había una aldea y unos planes bastante grandes pues ahí me voy a ir es que para... mira Torca Torca mira lo que he hecho ya y aún no hemos llegado me estoy fundiendo aquí a comida como si me hubieran mañana y paso, es que paso muchísimo de tenerme que ir ahí mil bloques hacia un lado mira eso, pero es que, dios mío en qué sitio esta aldea, por dios nada, nada, vámonos a la de la jungla si es que... clarísimamente además sabana de cierto mesa, momento guardianes no stronghold jungla jungla, spawner de dañas venenosas oye, si es un spawner de dañas venenosas no está alentro de una mini shaft pregunto no? voy a comprobarlo digo yo que debe estar alentro de una mini shaft no veo? ¿Qué es esto? ¡Lo ha hecho Caspio! ¡Oh! ¡Pues, hostia! ¡Me pegan! Ya sé, tiene que haber aquí un botón que se aplasta y todo eso. Y esto aquí debe hacer que no lleguen más. Esto no lo sabía yo. No sabía yo que estaba hecho este spawner, la verdad. Vamos a seguir hacia mi objetivo. Que a irme a la jungla a explorar un poco. ¡Uuuh! Le book. Le book del lag. A ver, vámonos por aquí. Jungla. Vale, estamos aquí en la zona segura. Supongo que... Colocaré por allí a la vuelta. Aquí no ha venido nadie ese que yo estaba. Porque acá ni azúcar no ha crecido. Así que aquí no ha venido nadie. Esta torre la tengo que acabar de hacer. Tengo que pensar cómo hacer... Los laterales. Pues me gustaría que fuera así como que se vea todo lo que hay alrededor. No, no voy a dormir porque quiero ver si encuentro Enderman. Voy a dejar de la aldea esa y ya está. De paso si mato un par de mobs y subo a un que otro nivel. No sé en qué día debemos de estar del server. Pero vamos, debemos de estar ya por el día 600 o 700 tranquilamente. Voy a mirarlo en un momento con el F3. Vamos a ver. F3. ¿Dónde lo pone? ¿Te acuerdas? Ah, sí, día 2713. ¡Cágate! Un creeper... ¡Mira Enderman! ¡Ahí Enderman! ¡Ahí Enderman! ¡Enderman! 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 ¡Venid aquí! ¡Oh, encima hay tres! ¡Ven aquí, churazo! ¡Te te reviento! ¡Oh! Un Enderpearl. Sabidioso. Justo lo que quería. No te metas ahí dentro, niño. ¡Oh! Que viene ahí. Tóncherillao. A ver. Pero, pero, pero. ¿De qué vas, chaval? Si no me va a ir a 3-14. ¡Anda, hombre! ¡Apastar! Ahora si consigo otro ojo de Ender. Pues no. No tenemos ninguno en los cofes. He ido a mirar para hacerme un Ender chest. Y no había. Así que quiero cazar un que otro. ¡Bleh! ¿Qué? ¿Hacemos un para abajo? A ver si no es una cueva que se acaba de ir. ¡Meh! Sube para arriba. ¡Meh! No hay nada que hacer ahí. Vamos a ver. ¡Bleh! ¿Hay un agujero que parece una cueva bastante epic? No. Es un charco de agua. A ver... ¿Hay luz ahí? ¡Hala, venga! ¿Habéis visto que los esqueletos se la huyen cuando un creeper va a estar de cerca? Son unos cagados. Es una buena forma. Si estáis rodeados de mobs, podéis ver que los zombies también huyen. Si tenéis un creeper a mano, ya sabéis. Dadle uso. Un poco de lava. Vamos para abajo. Para abajo, digo. Si es una cueva... Mierder, ¿eh? Más que una cueva es un agujero. Es un bujerete abajo de la tierra. Aquí puede haber algo interesante, eso sí. Aparte de carbón habrá algo más. Ahí se sube y se sale. Y por aquí seguramente también se sube y se sale. ¡Ey! No, si yo no tengo buen ojo para las cuevas, ¿no? Esto va a ser una de estas que hay ahora, que bajan así recto y aquí se acaba. ¿Qué hay? ¿Por qué no me puedo encontrar una cueva de esas tochas que hay a veces? Que baja 50.000 bloques y hay un montazo de materiales. Si yo único que quiero es encontrar diamantete. Estoy pensando que no me he apuntado a las coordenadas del portal. Y ahora mismo que he hecho eso, me he desorientado un peli. Casi quizá debería de mirar de volver al portal, ¿no? Esto... Vale, me pasa a mí que he salido de la cueva y he cruzado al otro lado de una montaña. Vale, sí. Es... Técnicas de orientación no me fallan demasiado. El portal ya está, ¿qué hay allí? Claro, si vuelvo ya, va a ser como... No has hecho nada, vale, venga una bruto. ¡Eh, caballos! Yo quiero uno. ¡Anda, vamos a pastar! Pues no he traído ninguna silla, joder. Vamos, yo sé dónde tengo que venir para coger caballetes. Caballetes. Allí, más caballos. Joder, estas plen son totochas, ¿eh? Bueno, pues me mola esta zona para venirme a hacerme una especie de casita y... ...criadero de caballos. Hay un huevaco de caballos, ¿eh? ¡Eh, chulazo! O chulazo no, pero esqueletazo. Buena, hombre. Mmm... ¡Oh, otra cueva! Pero no me da buenas vibraciones esa cueva. Me parece que va a ser como todas que me he encontrado por aquí. Va a ser que el portal está hacia allí. Tengo aquí una especie como de... ...de... ...de montañacas épicas. A ver. A ver. Aunque subiendo por aquí he dado mucho en cuenta algo interesante, la verdad. A lo menos tendré una visión mejor de lo que es el... ...la zona. ¡Eh! Hemos encontrado la guarida secreta de Jesutrón. ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¿Qué te parece? Tengo yo que es la guarida secreta de Jesutrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿What is this? ¿What is going on? ¡Es una especie de coliseo de combate! ¡Liği! ¿Cómo mola? Está aún en proceso de construcción esto Y nadie me ha dicho nada Mira tú que es casualidad Que haciendo exploración y eso Me encuentro que está construyendo alguien Y que no ha dicho nada Alguien indeterminado, claro Bueno, puede estar chulo hacer una especie como de Coliseo de combate, el cual duermes ahí en las camas Y luego nos metemos ahí a Tonina En plan dos equipos Oh, aquí hay una especie de Para abajo bastante épico Hombre, si puedo bajar y no matarme En el proceso del descenso Lo agradecería bastante Hay una cueva aquí bastante épica Lo que pasa es que no tira para abajo como a mí me gustaría ¿Qué altura estoy? Pulsar el F2 sin querer Bastión altura 69 Si hubiera aquí alguna zona en la que bajara un poco más ¿Sabes qué te digo? Voy a sacar un para abajo Tengo una corazonada Como tengo el pico este que tiene eficiencia A gran pibida Aparte de fortuna Pues pico a toda la pastilla Pero vamos, que no parece que aquí vaya a haber nada No debería estar viendo un carajo No, ¿verdad? No haré con una cueva o algo Oigo agua Y lava Y no me ha tenido ningún cubo Maravilloso Vale Voy a hacerme un cubete Anda Quería buscar diamantes sin cubo Es como... Como un poco inútil Tiene un zombie por ahí Aquí creo que está el... El surtidor de agua Dámela Gracias Lo voy a bajar por aquí ¿Qué agua? Oh, esmeralda Oh, y encima me da tres Maravitupendo Oh, más esmeralda Unbelievable Y otra vez me ha dado tres Vale, amo hermos Oh, diamante ¿Pero esto qué es? Bueno El diamante Mirad, precisamente a ver No es mala idea, ¿eh? Oh, oro Eso me lo voy a llevar también Que la verdad es que oro No viene mal tener Dios, pero ¿cuántos hay? Voy a iluminar aquí Estoy acostumbrado del PvP Que intento iluminar lo mínimo posible Para que no me vean Y aquí voy yo sin iluminar Con un machote A ver Por aquí no hay nada más, parece Vamos, vemos Parte de la misión la hemos cumplido Hemos encontrado un diamante Que estaba aquí, de hecho Oh, maravilla Pero bueno ¿Esto qué es? Photoshop Bueno He sacado siete Siete diamantes y siete esmeraldas No está mal Para una primera incursión A lo mejor Encuentro para aquí algo más No digo yo que no Mira, aquí hay más cueva Parece Voy con lava por aquí cerca Y corriente de agua Pues claro, puede ser lo mismo Que he visto ahí arriba ¿Sabéis? Le he visto Muere Algo me dice Si sigo por aquí Encontraré algo Creo que con mucha agua Y mucha lava Vale No sé si mucha Pero sí que hay algo Vale Voy a ponerme Esto No está siendo del todo Infructuosa Mi Exploración La pita azul Le voy a sacar Por un tubo Eso sí Oh, esmeralda Todo lo que sea Esmeralda También me viene bien ¿Veis como al final De las cuevas Estas así raras Nuevamente suele haber Otra cueva Aunque sea pequeña Depende de la altura Depende de la altura que estés Si has tenido la altura 11 Y mucha más cueva No puede haber Pero normalmente Siempre suele haber Una continuación Aquí no hay nada Vamos a mirar Si hay por aquí Algo Voy a quitar Esta agua Que chorrea Vale Baja esto así A ver Igual tengo suerte Por aquí Pues no No tiene pinta Vale, pistos Por aquí no parece Que haya nada Por aquí se acaba Ya esto Tengo al vecino Picando la pared Me cago en la leche No sé si se oirá Por el micro Pero vamos Que lleva un ratillo ahí Dale que te pego Dejamos esto así Y así yo puedo pasar Por aquí cómodamente Por aquí ha estado Pues Vale, anda Lo más va a ser Es salir de aquí Y volver al portal No sé si me entendéis Que las corderas No las tengo apuntadas Pero bueno Siempre puedo decirle Alguien que venga A rescatarme Vamos a hacer bloques De esto Así me libero espacio Quietos Una cueva así Súper tocha Por aquí puede haber algo También Ya, Dios ¿Esto que es la cueva Del lápiz azul Y o qué? He cogido otra vez Me cago en Oh, más esmeralda Maravilloso A ver, llevo 13 ya Estos ya son Serious business A ver tú No te motives tanto Dios, pero esta cueva Súper épica La pena es que La estoy yéndome Para arriba Y aquí arriba No voy a encontrar Lo que quiero Que son diamantes Hombre, si encuentro Oro y esmeralda También me viene bien Vale, vamos a mirar De bajar otra vez A ver si me hubiera Escapado alguna Cueva más A esta altura Tengo que coger Mira Quedaos ahí Los dos ¿Veis contestado? ¿Por qué he pasado? No lo tengo muy claro Me parece a mí que no Oh, esmeralda Perfecto 16 Vamos a ver ¿Quién está ahí Haciendo el petardo? Pues quito A ver si Luego otros también Intentos explotidos Pero es mi imaginación Aquí parece que no hay nada Oh, pues sí Sí que hay Déjame Tú también Cuántura de 18 Joder Venga con el lápiz azul Y a tope Oh, más oro Me lo llevo Oh, otra esmeralda Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Otra? Madre mía Villa esmeralda Oh Esto mola Lo que no está Lo que no está a altura De diamante Pero aquí puede haber Alguna esmeralda A la vista No ves No hay ni hierro Un poquillo de carbón Por ahí arriba Un poco Ah, sí, hierro Vaya Vaya Oh, oh, oh Que engancha con otro Espérate Quieto ¿Qué hace usted? Aquí un montazo de daba Pero si me tiro ahí Voy a tirar dentro Un poco de De cosas que tengo Que no me hace falta Pues no, rojo Ya tiras de aquí Casi mejor No, no, no Ahí Oh, hay dos Esmeralda Ahí Vale Voy a coger la Deer Ya se puede darme A subir, majo Vale Vamos a pillar eso Más rápido Que tarde Vale Chicos, llevo 23 esmeraldas Locuelos Bueno, si me cojo Más esmeralda Tampoco me molesta La verdad A ver, que deja En paz Ya Pesados Oh, oro Y esmeralda Madre mía ¿Esto qué? Oye, pues al final Me he contado una cosa Muy épica Así con la tontería Hemos sacado 24 esmeraldas Ya Diamante No es que hemos sacado Muchos Pero bueno Quizá la esmeralda Es incluso más difícil De encontrar Vamos para allá Vamos para allá Pero ya es más Lo tengo aquí No hay nada Que sea Yo que sea Un diamantito Ahí suelto Voy a quitar esto Estoy otra vez En el ravín Es bastante tocho Esta zona Pues no acercarme Demasiado Vale Voy a seguir apagando Lava Estamos en la altura 11 O sea, en cualquier momento Podemos tropezarnos de bruces Con unos diamanticos Bien ricos Voy a pillar más lápiz Voy a volver a casa Con Con una cantidad de lápiz Isla Azuli Lol No me voy a mover Un momento por aquí Y luego iré para allá Iremos por aquí Exploración Subterránea Ostras, tú que Hemos ya casi media hora A ver si encuentro Unos diamantillos Para Oh mira, oro Si me encontrará Unos diamantillos Para acabar Ya sería La caña Pero bueno O sea, es lo que voy a hacer yo Voy a quedar por aquí Explorando esta cueva Un poco Porque Hay un montazo De Materials Para ir sacando O sea, al final Con la tontuna Me voy a acabar Caiendo ya la lava El montazo De materiales aquí El hierro No me interesa pana Pero la esmeralda Lápiz azul Y diamante Si que me interesa Oh Mira, diamante Para acabar No, pero Dijo la pita azul Y pero esmeralda Si Lo malo va a ser salir Y volver al portal Oh, otra Madre, amo, hermoso ¿Cuánto llevo ya? Llevo 28 esmeraldas 32 Maravilloso Uy, ahí Una esmeralda Ahí Ves, paso O sea, por esmeraldas He sacado un huevaco ya En fin Que lo vamos a dejar por aquí Gente Me apetece hacer un poco así De exploración Ya sé que es un capítulo Quizá más aburrido Para vosotros Que uno de construcción O de hacer cosas Raras o épicas Con Teston Pero bueno Me apetecía explorar Me apetecía jugar un poco así A Minecraft Por jugar Aunque esté en el servidor Ya aprovecho Y reúno un par de cosillas Que nos hacen falta Porque esmeralda Nunca viene mal Para hacer tradeos Diamante Nunca viene mal Para gastear cosillas Así que nada Yo voy a seguir explorando Esta cueva Que es demasiado tocha Para mi intelecto Y poco más Nos veremos En el siguiente episodio Así que nada Hasta luego